Qué grato andar otra vez con ustedes, jóvenes talentosos. Vamos a organizarnos para este laboratorio. Esperamos que todos también, como siempre, ustedes son gente muy dedicada al estudio. En pantalla ustedes están viendo más o menos lo que vamos a hacer este ciclo. Para la primera semana que es hoy, estamos presentando, decía, las fechas cuando van a entregar los trabajos. Entonces, van a empezar con medición de parámetros, R, L y C, informe previo. La próxima semana tienen que entregarlo hasta el 14. Se va a tratar sobre puente. Hay varios software que ustedes pueden utilizar. ¿Está claro, jóvenes? En la próxima semana nos vamos a reunir en grupos de cuatro personas. Somos hasta el momento 39. Puede que haya alguien más. Pero aparentemente lo van a dividir la sección. Porque les estoy diciendo que es muchos alumnos. Si hay alumno, profesor, lo parten, pero a la misma hora. Los sobre todos se van al otro lado. Los no sobre todos se quedan conmigo. Somos 40, bastantes. Bueno, pero en fin, esas son las fallas que tenemos hasta ahora en la universidad. Piensan que, no sé, bueno, no quiero opinar. Tantas veces he opinado. Preguntas, jóvenes. ¿Alguien tiene dudas que para la próxima semana tienen que presentar un informe previo relacionado con medición de parámetros eléctricos usando puentes? Tienes una consulta, una pregunta. Diga, joven. Con respecto al informe previo, ¿hay alguna guía para los laboratorios? Guía no hay, pero puentes hay bastante. No hay ningún problema. Entonces tienes que organizar tu informe previo. Una especie de monografía utilizando las normas APA. Ahora te voy a decir. Sigamos. ¿Qué tengo para ustedes? Acá les comparto lo que he escrito en estos días relacionado a cómo redactar documentos académicos utilizando la norma APA. Allí podrán encontrar, digamos, primero un temario de qué se trata el trabajo. Además tienen internet ustedes para seguir hurgando en relación a este tema de APA. Vamos a olvidarnos de acopiar información, que es lo que ustedes saben hacer. Si les parece, ustedes pueden sin acopiar 200, 300 páginas, pero de eso no se trata. Se trata de que ustedes aprendan. Las normas APA te permiten citar los párrafos y decir de quién es. Entonces tienen que leer. Para la próxima semana es probable que ustedes no tengan mayor entrenamiento. Entonces me presentan el trabajo y lo corregimos y van a tener dos semanas para que lo hagan bonito. Aquí está, por ejemplo, les digo, plajear es coger cualquier información que existe en internet, de autores famosos, de autores desconocidos. Y eso no debe pasar en ustedes porque estaríamos violando reglas de convivencia intelectual. Están las normas APA, la Asociación Americana es la que dio la norma. Aquí está cómo elaborar el documento y la estructura está aquí, Jorge. Lo que usted me preguntó hace un momento, el modelo del informe. En título de trabajo, nombre del laboratorio, el curso presentado por los jóvenes. Y sí, tiene que tener justificación, importancia. ¿Y por qué tienen que hacerlo así? Porque este es el formato que ustedes van a utilizar para presentar su trabajo cuando deseen ser ingenieros. Es preferible que ustedes se vayan acostumbrando a cómo redactar. Y qué bien que ustedes lo hagan ahora. Lo revisamos la próxima semana, no va a haber castigo de nota, pero luego sí. La próxima semana, aunque me presenten lo que presenten, va a estar bien. Ahora, hay que citar las fuentes. Por ejemplo, ustedes cogen una revista o un libro y el párrafo tiene que ser citado. ¿Quién lo dijo y en qué página está? Entonces, como pueden ver, aquí está indicado. Por ejemplo, hay un libro que lo escribió Trujillo el año 2002. Y ustedes cogen el párrafo, las aguas residuales, urbanas, que por acá, que por allá. Lo cierren entre dos comillas y dicen en qué página está. No tienen ustedes qué copiar. No tienen por qué acopiar. Para la próxima semana, lo que salga, lo que salga. Ustedes cuatro van a ser responsables de su trabajo. Todas las figuras, todas las tablas que ustedes colocan, tienen que tener referencia. Alguien lo sacaron. No es que ustedes lo hayan inventado. Y si ponen una figura, tienen que decir por qué ponen la figura. No lo pueden dejar en el aire. La numeración de las figuras y de las tablas son correlativas. No se pone, pues, por capítulo. ¿Alguna pregunta? Entonces, aquí tienen bastante información, pero en APA mismo, o sea, que entran al sitio. Y aquí hay varios ejemplos. Existen varias indicaciones. Cómo preparar el informe. Como pueden ver, basada en el texto, basada en el autor. Cuando son más de 40 palabras, entonces se tiene otro estilo. Puede ser más de 40. Ustedes pueden poner hasta dos páginas. No hay problema, pero tienen que citarlo. Y luego de dos o tres citaciones, por favor, comenten con sus propias palabras. Conmigo, por lo menos ahora, se acabó el tiempo de plagiar. Es decir, no me van a copiar ustedes. Tienen que decirme de qué revista, de qué sitio han cogido toda la información. No es posible que ustedes, ya alumnos, jovencitos, buenos, estudiantes, inteligentes o hermosos, estén, pues, copiando. No es correcto. Entonces, tienen la información aquí. Y también, para la próxima semana, organizen lo más que puedan. Comentamos referente al tema que me presentan. Y a partir de la siguiente semana, cuando van a tener dos semanas para que lo pulan. Y tienen que crear el informe final del 1 y el informe previo del 2. Ya completamente dominado el APA en su documento. Por suerte, estamos en la primera semana. Pueden ustedes dedicarle bastante tiempo. Porque, indudablemente, nadie tomó práctica calificada en la primera semana. Creo que a partir de la tercera comienza la vorágine. Tienen bastante tiempo como para dedicarse un poco a investigar este tema. Entonces, por ejemplo, aquí estoy señalándoles lo relacionado, los formatos para referenciar publicaciones periódicas, libros, reportes técnicos, congresos, disertaciones doctorales, o sea, tesis, medios audiovisuales. Aquí tengo unos formatos que ustedes tienen que coger que están de acuerdo al libro APA. No está completo, ya les dije, porque en la práctica debería decirles, no armas APA, pero ustedes están un poquito más de la mitad. Por eso les estoy ayudando para que ustedes por sí mismos investiguen. ¿Alguna pregunta? Yo veo que somos más de 47. No sé si es cierto. Voy a llamarle al ingeniero. De todas maneras, que me partan esta sección, porque pasa que vamos a llegar a los 50, creo. Yo no sé por qué ustedes han escogido el salón. ¿No hay otra sección o qué? Solo hay una sección, ingeniero. ¿Hay una sola? Sí, ingeniero. Ya, ok, gracias. Entonces, pues, ¿quién desea ser el delegado? ¿Alguien se ofrece? Por favor, de una vez, para que se encargue él de armar los grupos. Mejor dicho, que le envíen a él la información. ¿Algún voluntario? Pues, no, sortemos. No hay problema. Igual, el que sale sorteado, sí o sí, tiene que aceptar. Jóvenes, adelante. A ver, ¿quién quiere ser el delegado? No hay nadie que se ofrezca de una vez, porque somos 40. A no ser que sea de huancaino, anchireico. Ángeles. De huancayo, es anchireico. Todos los anchireicos son de huancayo. Son mis patas. Vamos, entonces, a sortear. Por lo menos, ahorita, son 46. No sé cuántos alumnos son priorizados. De los jóvenes, hasta estos momentos, hasta lo que yo tenía, eran 39. Entonces, pues, a sortear de los 39, nada más, para ir avanzando. A los que lleguen después, ya lo castigaremos con algún tema. Ok, jóvenes. Entonces, vamos a, de lo que tengo en el listado, vamos a compartir la ruleta. Y el que sale, sale delegado. A ver, ahí está, los 39 que tengo yo en la lista. ¿Están viéndolo, no? Sí, profesor. Adelante, jóvenes. Sí, profesor, sí, profesor. Ah, ok, ahí sale, ahí va, para elegir al delegado. Ya, uno, quién es el uno. Vamos a darle el nombre. Aguirre, felicitaciones. Ok, Aguirre, dicta tu teléfono, por favor. Señor profesor, este, 9725. Un segundo, un segundo. Ahí te mando mi teléfono, toma nota y cualquier cosa me comunica. Ya, profesor. Ingeniero, su internet está plagiado, creo. No se le escucha bien, ingeniero. Está lento su internet, parece, ¿no? No se le escucha, ingeniero. Ingeniero, disculpe, no se le escucha. Disculpen, compañeros. Soy el alumno Aguirre, el delegado. Y el profesor me mencionó que los grupos van a ser de cuatro. Así que me los pasan por interno. Correcto, Aguirre, correcto. Correcto, delegado. No se le escucha.